Buenas noches, en esta ocasión voy a hacer el tutorial de Take Me To Show de Osier, la canción está en tonalidad de Mi menor, lleva, quédense cuantas partes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes, facilitas, pero hay que aprendérselas así como está un poquito larga, entonces, fíjense, la parte A lleva Mi menor, son puros rasgosos abajo nada más, vamos a hacer así con las uñas o con el dedo o con el pulgar, y luego, al principio es Mi menor, y luego La menor, Mi menor, para los que no sepan cómo es Mi menor, es el dedo dos en la quinta en el segundo traste, y dedo tres en la cuarta en el segundo traste, el La menor es muy parecido, pero bajamos los dedos una cuerda, cuarta y tercera, y el dedo uno lo vamos a poner en la segunda en el primer traste, La menor, este es La menor y Mi menor, vamos a hacer La menor, y luego Mi menor, La menor, y luego otra vez, La menor, y luego Sol, cómo es Sol, fíjense, quinta, segundo traste, sexta, tercer traste, y primera, tercer traste, Sol, y luego otra vez, La menor, Mi menor, otra vez, La menor, Mi menor, y otra tercera vez, La menor, Mi menor, y una última vez, La menor, Sol, sí, esa va a ser la parte A, y luego la parte B, son muy parecidas, otra vez, La menor, Mi menor, y luego La menor, Re, fíjense cómo es Re, tercera, segundo traste, primer, segundo traste, y tercera, digo, segunda, tercer traste, tercera, segundo traste, primera, segundo traste, y segunda, tercer traste, Re, y luego Do, y luego Mi menor, y luego volvemos a hacer la parte A, pero solamente el final de la parte A, entonces solamente un La menor, Mi menor, y luego un La menor y un Sol, solamente eso lo vamos a hacer, y luego otra vez la parte B, o sea, La menor, Mi menor, La menor, Re, ah, y luego me faltó, fíjense, la parte B, me faltó Do, sí, Do, es, este, segunda, primer traste, cuarta, cuarta, segundo traste, y quinta, tercer traste, Do, y luego Mi menor, sí, o sea, la parte B va a quedar así, miren, La menor, Mi menor, La menor, Re, Do, y Mi menor, sí, y entonces cuando se vuelva a repetir la parte A, solamente va a hacer los últimos acordes de la parte A, o sea, los últimos cuatro acordes, La menor, Mi menor, y luego La menor, Sol, y se repite toda la parte B, La menor, Mi menor, La menor, Re, pero luego, fíjense, nos vamos a quedar en Do, ahí nos vamos a quedar, no vamos a hacer el Mi menor, que hacemos en la primera vuelta, en la B, sí, y luego sigue la parte C, va a ser Sol, Do, y luego Sol, y luego Do menor, Sol, y luego, Do menor, Sol, ah, ¿cómo es Do menor? Fíjense, sejilla en el tercer traste, dedo dos en la segunda, cuarto traste, dedo tres en la cuarta, quinto traste, y dedo cuatro en la tercera, quinto traste, Do menor, la sejilla lo puedo poner desde la quinta cuerda, sí, ese es el Do menor, y luego Sol, y luego, ahí voy a empezar con la parte D, voy a hacer este bajo, miren, sí, voy a tocar sexta con el dedo dos, como estoy en Sol, pues aquí tengo ya el dedo dos, entonces voy a hacer con el dedo dos, tercer traste de la sexta, segundo traste, y otra vez, sí, y luego Mi menor, el ritmo va a ser bala sencilla, un, dos, tres, cuatro, y va a hacer dos compases, o sea, a estos cuatro movimientos se le va a llamar un compás, sería, un, dos, tres, cuatro, si digo dos compases, entonces van a hacer ocho, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, sí, y luego va a hacer C7, fíjense, ¿cómo es el C7? Cuarta, primer traste, quinta, segundo traste, tercera, segundo traste, y primera, segundo traste, igual dos compases, y luego Sol, el Sol nomás va a hacer un compás, luego La menor un compás, y luego Mi menor, y luego otra vez, esa va a ser la parte D, que es el coro, y ya empieza con el ritmo, y lo vamos a tocar dos veces, después vamos a volver a tocar la parte A, sí, pero igual, cortita, o sea, nada más, este, La menor mi, La menor sol, y luego la parte B, La menor mi, La menor re, Do, Mi menor, y otra vez, la parte A, La menor mi, La menor sol, y la parte B, pero donde nos quedamos en Do, La menor mi, La menor re, y Do, y ahí se queda, ¿sí? Y luego, después de la parte B, vamos a hacer la parte D, o sea, de esto, donde ya lleva ritmo, ya no vamos a comer la parte C, esa ya no la vamos a volver a hacer, igual, dos compases, Si 7, dos compases, solo un compás, La menor un compás, y se vuelve a repetir toda esa parte D, ¿sí? Después vamos a caer a la parte E, ¿sí? Ya que estamos aquí en, vamos a hacer otra vez el, pero en lugar de caer a Mi menor, vamos a caer a Do, y luego Sol, y luego Si 7, y Mi menor, y se repite, Do, cuatro veces, Sol, esta es la parte E, Si 7, Mi menor, otra vez Do, apenas voy a ir a la tercera vuelta, Sol, Si 7, Mi menor, una última vez, Do, Sol, Si 7, Mi menor, y luego ahí vamos a hacer la parte F, ¿sí? vamos a hacer, Sol, Do menor, Do menor, Do, Sol, Cuando llego a Sol otra vez, voy a hacer remate, Sol, y luego Sol, luego Do menor, Sol, Do menor, Sol, y vuelvo a repetir el coro, la parte D, dos veces, y ya se acaba, y ya se iría toda la rola, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like, y compártanlo en sus redes sociales, nos vemos, hasta la próxima, los más. ¡Gracias!